Un año más me dirijo a vosotros vecinos y vecinas de Mazarrón, para desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos a darle paso al 2022 con mucha esperanza y optimismo, con grandes metas y objetivos para nuestro municipio, que personalmente tengo ganas de alcanzar. Pero antes es preceptivo que hagamos un balance de todo lo que ha acontecido en este año 2021, que está acabando, y que, como sabéis, no ha sido nada fácil. Todos hemos vivido momentos de mucha preocupación e incertidumbre, a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Se iniciaba en el primer trimestre del año pasado y la pandemia, pues lejos de finalizar, nos ha inmerso en una nueva ola. Hemos vivido momentos en que los contagios de diversas olas y nuevas cepas nos han puesto en puntos críticos y hemos tenido que tomar decisiones estrictas para prevenir y frenar esa propagación. Muchos de vosotros habéis pasado momentos extremadamente duros, perdiendo a seres queridos que no han podido superar la enfermedad. Otros habéis visto arrasados vuestros negocios, habéis perdido vuestros puestos de trabajo, vuestros recursos económicos. Pero, para mí, como alcalde y como vecino y amigo de muchos de vosotros, saber que lo estabais pasando mal era realmente duro. Desde el Ayuntamiento hemos intentado paliar de la mejor forma posible cualquier necesidad que os haya podido surgir. Me gustaría decir que estas duras situaciones sanitarias y económicas han llegado a su fin después de 20 meses de pandemia. Y que todo esto, pues, va terminando. Pero, lamentablemente, por el momento no es así. Es mi obligación y mi objetivo seguir poniendo los recursos que hay disponibles a nuestro alcance para que, poco a poco, ir suavizando y paliando las situaciones complicadas que se vienen dando. Como sabéis, por parte de este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Mazarrón, se han ido realizando grandes esfuerzos para mejorar día a día lo que todos vosotros demandáis. Campañas de vacunación masiva, tareas de limpieza, higiene y mantenimiento de espacios públicos, atención social a las familias más vulnerables, gestión también de subvenciones a comerciantes que lo han pasado francamente mal. No podemos olvidar las diversas medidas económicas como la exención de tasas de actividades profesionales, las subvenciones a parados de larga duración y afectados por ERTE que se han ido desarrollando. Son un largo etcétera de pequeños o grandes gestos para intentar paliar situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado vivir. Como sabéis, y ha quedado muy claro, Mazarrón ha sido y es un pueblo fuerte que sabe salir de situaciones complicadas. Así ha sido durante toda su historia y en esta ocasión tenemos claro que no va a ser menos. Apoyándonos en esa fuerza para salir de adversidades, sé que con mucha responsabilidad, esfuerzo y constancia seguiremos afrontando esta etapa y seguiremos caminando hacia adelante. A pesar del COVID-19 y de las restinciones que se aplicaban, hemos trabajado porque nuestro municipio siguiera creciendo en infraestructura, en turismo, en cultura, en apoyo al comercio, realizando festejos responsables, en la gestión sanitaria, servicios sociales, en transporte, en ingeniería urbana. Como veis, muchas han sido las acciones que hemos llevado a cabo y que seguiremos llevando en el año próximo. Mazarrón tiene que seguir creciendo. Me gustaría, antes de continuar, mandar un fuerte abrazo a nuestro concejal de Deportes y Sanidad, Francisco José Ortega, que se está recuperando de un desafortunado accidente de tráfico. Esperamos una pronta recuperación y que, muy pronto también, pues se incorpore a su trabajo. Después de este repaso por el año 2021, quiero transmitir esperanza e ilusión para el próximo año 2022 y la firme promesa de que seguiré trabajando por todos vosotros e vosotras. En estas Navidades, fiestas de unión y reflexión, me gustaría desear buena convivencia con nuestros seres más queridos, vecinos y amigas. Es tiempo de celebración, pero con responsabilidad. Os deseo esperanza y bonanza para el próximo año 2022 y que ojalá se pueda celebrar la próxima Navidad con la normalidad y alegría de antaño. A la vez que deseo esto, sigo haciendo un llamamiento a la responsabilidad y os animo a mantener el espíritu festivo y alegre, pero sin caer en excesos. Antes de finalizar, recordar que la Navidad debe traernos momentos de conciliación con nosotros mismos y con nuestros seres más queridos. Y además, y creo, que lo más importante de estas fechas es la solidaridad, la compasión con los que más necesidades puedan tener, acordaros del prójimo, de nuestros mayores y hacer reflexión sobre lo que ha sido para nosotros este año que se termina 2021 y cómo ser mejores para el próximo año también. ¡Feliz Navidad! Mis deseos de salud, paz, amor y prosperidad para el próximo año nuevo. ¡Gracias!